Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí al DLC, al primer DLC del especial número 1 de La Señal. Estamos aquí en Alan Wake para ver si conseguimos los 17 logros que nos quedan. Recordar en el capítulo anterior conseguimos los logros que nos faltaban. No estoy muy contento en el tema de cómo se iba quitando la imagen, si iba viéndome en el fondo de pantalla. No es algo que me ha gustado, como ha quedado, son 4 episodios, solo a M5. Pero no me ha gustado mucho ese tema, ¿vale? Entonces lo que he decidido que vamos a hacer es, yo, en este DLC, hay dos tipos de coleccionables, que son las señales, un tipo de estructuras con figuras de cartón, y despertadores, ¿vale? Ahí son dos coleccionables. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que yo lo tengo aquí en mi tablet, ¿vale? Entonces lo que iré haciendo, yo le iré dando, pum, 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 así nosotros siempre veréis la pantalla de juego y no veréis cómo se sale. Lo vamos a jugar en normal porque no hay ningún logro que sea de dificultad, ¿vale? Sí que hay el logro, vamos a mirarlo un momento, que lo tengo abierto. Vale, antes digo, no vais a volver a verlo, y antes para el vídeo, antes para el de este, ¿vale? Aquí, como podéis ver, los logros que hay, si es un amigo en apuros, todo un amigo, ¿vale? Que es, esas son cosas, la palabra que es activar todas las calderas del sótano, que eso lo tendríamos que mirarlo, supongo que también saldrá aquí. Y si no, pues bueno, podéis echarlo en ello fuera de cámara malas. Compañeros, que es para cartón, que es conseguir todos los módulos de cartón, retirar el carnet, que es completar episodios sin usar un vehículo. Así que no cogeremos ningún vehículo a todo trapo, llegará al final en menos de un minuto 30 segundos, ese será en un vídeo aparte. Tic-tac, que es conseguir todos los despertadores, y el ticorrido especial 1, completar episodios sin cargar o reiniciar. Así que vamos a hacerlo del tirón, para conseguir todos esos logros de golpe, ¿vale, gente? No sé por qué, pero para pegar la pantalla cuando pasa eso, y no me gusta. Así que esto lo hacemos así, así tengo yo todo puesto, es la última vez que veréis mi fondo de pantalla. Así que vamos a darle a la señal, ¿de acuerdo, gente? Algo que solo conozco como la presencia oscura, me arrebató a mi mujer, y la utilizó para obligarme a escribir una novela de terror que se hiciese realidad. Parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida en la historia. Salvé a Alice, y le di un final mejor al relato, pero pagué un precio. Me vi atrapado en alguna parte del lugar oscuro, una zona extraña, situada más allá de nuestro mundo. No es un lago, es un océano. Episodio 7, la señal, el primer DLC, vamos a darle. Tras completar una tarea difícil, se sienten muchas cosas, logro y alivio, tristeza, emoción, depresión. Durante bastante tiempo, te centras totalmente en el trabajo. Es como una enfermedad que te consume, te cambia. Te alejas del mundo para lograrlo, y luego tienes que recuperarte, aprender a vivir con esa carencia, encontrar la forma de abrir la puerta para que vuelva a entrar la luz. Conocía el lugar. Me resultaba familiar. Estamos dentro. Pero extraño de alguna manera. Bienvenido al... ¡Ey! Todo parecía surrealista, como salido de un sueño. No me lo puedo creer. Tengo todos los libros. Tengo tanta sensación de haber vivido esto antes. No sabía qué hacía allí, ni dónde había estado hasta ese momento. Pero algo me aguardaba al fondo de la cafetería. Pruebe el café. Pero luego no se enfade conmigo si se enamora y le rompe el corazón y se te ha ido. Hay cartones como este. Ya no es humano. Ahora es una masa de café solo, bajo una fina capa de piel. Es el inicio de Alan Wake 1. Hay que ir por aquí. Me parece que han equivocado a Coco. ¿Se quedará mucho tiempo? No me lo puedo creer. Estoy hablando con él. Ahí está el primer despertador. ¡Égame un favor, hijo! Necesito escuchar una canción. Las cuentas que antes como que las tuvieran. ¿Se escucha o no? Es igual. Se escucha mal. Me seguimos los servicios. No, ya lo dije. No me gusta nada el tema de servicios. Que en el DLC... Por cierto... Creo que no hay hojas de manuscritos. Creo. No, aquí no hay páginas de más inscritos. Perfecto. Este quizás es un poco raro. ¿Qué? Esto es muy de acuerdo. Concéntrate. Te estás obsesionando. Intentaré ayudarte tanto como pueda, pero depende de ti. Busca un mejor punto de contacto. ¿Qué quieres decir? No te oigo. Pero eres tú quien hace que suceda. Concéntrate. Te diré qué ocurre. Qué guay el que mezcle en imágenes reales con imágenes de juego. ¿Qué es eso? Para verme, el sueño se volvió lúcido de pronto. Podemos decir que así es Scratch, ¿o no? Allí es donde estaba. Te harán faltar más. Vale. No se trata de la luz, sino de lo que representa. Te hará falta. Vale. No es una pistola. Es una herramienta dentro de un proceso lógico de eliminación. Ten cuidado. Buscaré un mejor punto de contacto. Vale. No comprendí el mensaje de seguir. Saber dónde estaba no iba a arreglar nada. Algo salió mal cuando acabé el departure. Algo salió mal cuando acabé el departure. Sí, recordad que al terminar el departure lo que ocurre es que Alice se queda adentro y Alice la deja fuera. Vale. No haremos... ¿Qué coño fue eso? No haremos spoilers, ¿vale? Del dos. El diario pasó a la noche. La cafetería estaba desierta. Después arrancaron la puerta de Cuajo. Y Guay tuvo que pelear por su vida. Mal rollo. El tema de los ojos, de sentirme observado, me da muy mal rollo, tío. Sal de la cafetería. A mí los ojos es algo que me... Vale, ahí tenemos el primero. Sal de la cafetería. Vamos a salir. ¡Hostia! Hay un montón. Vale, estamos jugando en modo normal, ¿eh? No en modo... El salido. O sea, algo aprendí de... Tío, pues sí, me estoy llevando puesta. No en modo normal, tío. A ver. Buena. Vale. Esta de cartón no se coge. Pero el resto de figuras de cartón son... Tal cual esta. Vale, empezamos con la primer despertador, que es este. Hay que coger 10. ¿Vale, gente? Hay que coger 10. Vale, tarda un poco más en cargar. Vale. Cuando lleguemos al lottery ticket. Vale. Así hacemos que sea un poco más directo el capítulo. Disfrutaremos la historia, pero... No, no. Vamos a disfrutar la historia bien. Me apetece. No, los que corren me dan mucha pereza, tío. ¡Hostia puta! Buena, me acaba de... Me ha empezado muy mal, ¿eh? Vengo un poco desconcertado, ya lo digo. Voy a correr, voy a correr. No tengo nada. Tengo 12 balas. Queda, quita. Antes no había algo que salga. Queda, 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 queda. Voy para adelante. Aquí y ahí tenemos el café. Vale. Joder, macho. Vale. La verdad es que me persiguen aquí dentro. No, vale, pero es mal, tío. Me sigue la luz, no puedo ir por arriba. Hay muchas cabezas de venado dentro del juego. ¿Sí que hay? O sea, que no había. Sabía que era mi letra, pero las palabras estaban desordenadas como fragmentos de un sueño. Recargando frenéticamente. Las balas resbalando entre... La cama era tentadora. Apenas un tiro de piedra. Pero solo era la radio. Se sorprendió por el teléfono. Entonces, al final, cuando tú juegas en la parte final del juego, puedes... El gps funcionaba. No me lo esperaba. ¿Hola? Intento llegar hasta ti. ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Sí. Escucha, puedo ayudarte, pero no si te alejas. No puedo llegar hasta ti. Debes venir a mí. Que esto más el consejo de siempre. Pero tú eres animada. Usa las palabras. Sigue la señal. La señal. Me parecía imposible que el gps funcionara. No creía que la señal por satélite llegara hasta aquí. Eran cielos extraños. Pero me estaba guiando hacia algún lugar. De la marcha. Interna. Así nos creamos aquí las cosas. Perfecto. 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 No, no quiero esa. Se carga. Coge pilas de litio, pero hay un montón. ¿Cuatro? Pero si hubiera veinte ahí. Esas figuras hay mucho en el dos. Algo había cambiado de nuevo. El lugar oscuro trataba de confundirme. No quería quedarse quieto. El pueblo se volvió contraba y... Los coches volaban hacia él. Habidos de romper sus huesos y aplastar sus miembros. Rezumbaba odio. Qué mal rollo está ahí en esta parte, ¿no? ¿Veis impulsarlo? Scratch, su intención es convertirlo todo en... ...en un periodo de terror. ¡No! ¡Hostia! Sin cargar ni recargar. Ya no puedo conseguir el logro. Porque ya he muerto una vez. Bueno. Me lo pasaré fuera. Me lo pasamos y ya me lo pasaría fuera de cámara para hacerme ese logro. Joder. Pásame el logro. El logro ese es sin cargar. Es complicado ese es más complicado, tío. Bueno, este ya está. ¿Verdad? ¡Verdad! No, no lo ponemos bien. Hay un coche fuera pegándose de hostias contra este, vamos. Cosa mala, tío. El padre que todo lo vive, el anciano bastón pozo. No puedo seguirte, te adentras demasiado. Que tenga fútiles de chachara. Lo como un zorro, mola o no. Siempre por una estrella triunfar reality. Debes enfrentarte a ti mismo. Sígueme. Debes enfrentarte a ti mismo. El GPS debía llevarme hasta 6, pero los cambios causaban interferencias. Debía seguir intentándolo. No saldría con vida solo. Hoy no estoy muy fino. Hoy tengo mi mejor día. No saldría con el mismo. No, no hay que terminar. No, sin seros. No, sin seros. No. No, sin seros. No es suficiente. No, sin seros. No, sin seros. Aquí la siguiente caja es la breaker. Vale, el siguiente despertador está delante de la puerta, vamos a ver lo carajacito enseguida. Fogonazo. Anda. ¡Anda! Y hola. Lo que os dije en el vídeo aquí, no, que lo habéis visto. A ver si lo vi en el vídeo anterior. Eh... No sé si el vídeo que hice, para YoWiTV. No tengo los vídeos. No uso pájaros. La verdad que odio a los pájaros, eh. . Ahora... . Le he pegado a los pájaros. Estos pájaros murieron. ¿Es que aparte... No mucho más a que me sigas ahora o...? No, pero parece a mí. , vale que trajo el tío vale buena pues el lol me da siempre muchas veces lo mejor y lo peor y hoy me han puesto la cabeza como un timbal y cuando me ocurre eso pues paso a seguir jugando y me he puesto a grabar vale volvamos que raro un momento hemos hecho bien dos figuras de cartón y un de perdón estoy intentando seguir la puta señal el lugar oscuro intenta confundirte sigues alejándote intento guiarte pero es difícil ¿qué es esto? puedo ayudarte si dejas de adentrarte ¿qué? esto es de coña Thomas intenta ayudarnos pero hay de verdad me voy a sacar pero no 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 le voy a sacar a la no 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 hay muchos enemigos pero muchos no 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 Y no es que esté buscando poco, ¿eh? O sea, que barbaridad, ¿eh? ¿Cuántos enemigos hay aquí? O sea, en la parte de la parte del juego se ha morido, es chungo, ¿eh? Es como más guiado todo, pero teniendo 4-4 y 5-5. O sea, claro, yo supongo que esto es para gente que dice, vale, salió ese juego, tira para adelante. Pero, madre mía, ¿eh? Vale, si me equivoco, es ahí. ¡Pero mal! ¡No me despilas! Vale, nada, sí. No tengo versión de pistola, o sea, voy bastante justito. Me acuerdo, ¿qué es esto? Sí, sí. Lo veo por aquí. Mire, Wade, ¿será él? Por ahí se va el helicóptero. Lo recordaba, había ocurrido antes de encontrar a la rienda. Vale. Aquí hay un despertador, o el detonante. Píralo. ¿Lo escucháis? Se oye mucho, tío. Se oye, se oye. Vale. A ver qué más hay. Vale, adelante la iglesia. ¡Madre mía! Tío, a mí no me gusta la feria, pero yo que sé. Vale. Vale, uno. ¿Hago más? ¿Qué pasa ahí? ¿Hago más? Madre mía, me parece que me quiere pegar todo, atacar todo, me odia todo. ¿Hago más? ¡Pullón! Yo que sé, ya hazme algo. Vale. Vale. Vale, es que va a dar un poquito más, así que... Sí. Necesito munición. Tengo diez balas. De escopetas, un lanza bengalas. No hay absolutamente nadie. Claro, es que aquí no está la... La señora de la luz. Vale. Vale. Tenías que encontrar la llave que abriera la puerta. Venga. Mira la cabeza. Vale. Vale. Es que era uno, no puedo... Vale. ¿Y qué más falta? ¿Qué parió? ¡Ah! Mi cuerpo. ¿Alguna parte más de tu cuerpo que quiera pegarme? ¿No? Gracias. ¡Hey! Ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura con el Pastor Pock. ¡Mmm! Lo dije que la arreglara. ¡Wake! ¡Tengo la puerta abierta! ¡Corra! La de Barry. La gente literaria con constantes achaques. El frenético compañero de la agotadora retórica. El dreño de la chaqueta más moderna del planeta. Y autor de la guía indispensable para los agentes literarios del mañana. Sangre en las rocas. Cuando el ganso empieza a ser el vago. Presenta una nueva colección de relatos cortos de Alan Wake. Incluye clásicos como el Runboy y numerosos mortificantes. Ejemplos de tropeza juvenil. Hasta ahora encerrados en el archivo escritor. Desaparecido. ¿Que este no desea su publicación? A Will le da igual. Consigue el suyo. Consigue el tuyo. ¡Ya! Me encanta Barry, tío. Me encanta el... El mundo estaba... ¡Cambiando! ¡Cambiando! ¡Ginando fuera de control! ¡Por dentro era demasiado grande! ¡No podía ver el techo! ¡Algo se movía! ¡Estaba perdido! ¡No podía encontrar la salida! ¡Cambio! ¡Eso es Scratch! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! Vale. Dejamos de salir de ese lado. Aquí hay que recordar que el logro... Los cambios serán cada vez más violentos. Era incapaz de saber si el radar crecía o era yo quien se hacía. No se niña. Activa todas las escaleras del solo agarro. Era así. Será. Será tal cual así, pero... Espera un segundo. Vamos a luchar. Hay que activarlas todas de esta manera. Así me agurro. Perfecto. Aquí son todas. Saltará el logro. ¡Buenísima! 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 ¡ crispy! Bien, 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 bien. Ufff. Mira. El despertador está aquí. No, esa me la tengo que comprar de gratis. Vale. Creo que va a hacer. Por cierto, eso lo he conseguido, vaya que no haya nada más aquí. Vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, lo que es seguro es que con un escravo... A mí me ha parecido ver uno. Esa es la perrilla. Esa es la perrilla. No, no. Esa es la perrilla. No, no. 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 No. Vale, vale. Seguimos. ¿Se escucha ahí? Es que... Vale. Vale. Una que toca, ¿eh? Vale. Aquí tienen que un enemigo sí o sí. Vamos a activar todas estas. No tienen muchos de logro, ¿no? Si vienen muchos enemigos, pues sí que dicen bien. Aprovecho. Vale. Vale. Uy. Quítate hayaolanos. Haz una confusión estrella casi. ¡Sí! Tengo que estaría llena. Somos catorce huevos. Este acentuador tiene la casa de adelante. Mira. Un raíz mezcla. Es Loop. La fruta tiene 화� парни! Vale, vale. Le estoy dejando sincalefacciones a todo el pueblo. La clave de muerte. La simple acento de la cárcel. El láctejero no tiene lugar. ичes crucé con la linterna. Ahora sí, bien, bien, el primer logro es de esta gente, ahora esto sí, cuando lo hagamos, cambiamos esto, sí que veréis el fondo, pero llevamos 51 logro, gente, muy bien, muy bien, ya hemos conseguido el despertador. Bueno, 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 bueno. A ver, pared. ¿Por qué una pared? Un grito. Un temblor. Ahora sí que ha hecho algo. Me ha liado. Amigo. Especial, busca a alguien que te ayude. Bien, un amigo en apuros. Logro número 52. Y con esto podemos quitar este logro. De la palabra notarán daño. Y un amigo en apuros. Bien. Bien, 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 damos bien, vamos bien. ¡Figura! ¡Figura! No, no, no eres real. Anda, no me digas, ¿y qué me ha delatado? ¿La transparencia? Soy un producto de tu imaginación como prácticamente todo lo que eres. Lleva el ojo de Sauron. Hasta puede que tú mismo. Es una locura. Lo es. Tienes razón. Todo lo que ha pasado hasta ahora tenía sentido, pero esto es de locos. Las cazas al vuelo, al... Muy bien. Mira, tengo que seguir. El GPS. El GPS. Sí, lo sé. Perdón. Segundo, eh. Ya está. Se me ha quedado el tema del... Sigue la señal. Entendido. Vale, vamos. A ver, que yo estoy aquí para ayudarte. El caso... Porque está ahí arriba. Es que debes centrar. Vale. Das la lata como el verdadero Barry. ¿Lo sabías? Eh, no sé. Seamos justos. No es culpa mía que creas que soy un pesado. No creo que seas un pesado. Vaco. Tranquilo. Cálmate, no pasa nada. Procura prestar atención. Tienes que hacer lo que diga Shane. Lleva mucho tiempo aquí. Es un experto. Vale. Siguiente. Es con el cerradero. Adelante. Oye, si esto es una locura. Y todo es producto de tu imaginación. Y cuando eres tú quien tiene el problema. Se acabó. Y pensar que por un momento... Vamos, no me vengas con esa sal. En el fondo, siempre te alegras de verme. No digas que no. Parezco un masoquista. ¿Tú? No, ¿en serio? Creí que salías por patas cuando las cosas se complican. Gracias. Qué amable. Vamos. Creo que el cartel señala hacia aquello. A lo lejos. Sí. Tiene que ser el aserradero de Bilbo. Vale. ¿Cómo coño lo sabes? No sé nada que tú no sepas. ¿Por qué no te lo preguntas a ti? ¿Eh? ¿Eh? Tal vez hayas visto un cartel en el mundo real. O... Tal vez sea el aserradero porque te lo he dicho yo y ya no te lo puedes sacar de la cabeza. Estupendo. Sí. Está dando dolor de cabeza. O es la tuya. ¿Te duele la cabeza? Barry. Un poco. Tío. Nos estamos siquiera. ¿Eh? Madre. ¿Has visto al? Jeje. La pluma es más poderosa que... Como acabes la frase. Estás despedido. Más poderosa que la espada. Despedido. Es un brazo para gente. Vale. ¿Te puedo matar con eso? Anda. Hay una televisión delante, ¿vale? Donde encontramos el despertador número 4 y vamos 3, ¿no? Vamos a verlo bien. Despertador 3 y conseguiremos el 4. Vale. Herramientas. Esa es. Dame cosas, dame cosas. Ah, esto. Vale. 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 Vamos a luchar. Va, no se sabe que venían. Ya no en carne y hueso, sino tan solo sombras, con armas, pensamientos, pensamientos, perdiéndolos, de la verdad. Sí. Vale. 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 a chuparla vale, mira esa está luchando, ¿eh? ¿vale? seguimos, seguimos, venga, venga, venga de verdad que es justo que acaba el de luchar joder joder vale, ¿dónde está? el siguiente despertador es que no, me tendré que jugar el juego dos veces igualmente porque me he morido pero, al menos, en la otra ya voy full hacia la derecha llegando a una caseta ¿qué coño me ha hecho daño? meca, tío, pero si atravesa la pared ya parece cansado, tío ya parece cansado, tío ¿chimaza? no sé qué chimaza vale, ¿dónde está? vale el bicho está aquí al lado, ¿eh? vale, bien, 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 vamos bien vamos a arrancar el de aquí sí, un despertador más vale, un momentito vale, vale, vale vale No, 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 no. No, 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 no. Es una buena mierda, eh. Ay, Dios, te vienen muchísima gente, tío. Otra palabra. No, mierda, puta, tío. Vale. Lo he visto, ¿lo habéis visto? Vale. Fuera. Mucha duda. Me caga, me atacar eso también. Es super frenético, tío. Es un no parar y un no parar y un no parar y un no parar de atacarme, eh. ¿En serio? ¿En serio? No me toques lo que no suena, Barry. Al... no digo nada que no hayas pensado antes. Vale. No soy real, ¿te acuerdas? Es el tipo de cosas que puede volverte loco. ¡No! ¡Es genial! Y tal vez se hace el apéutico para ti también. Sí, tío. Vale. Llevamos cinco, ¿verdad? Cinco despertadores. Y cuatro figuras de cartón de seis. ¿Sabes qué te dan herramienta? Me acaba de caer para abajo. Es difícil esta parte. Es bastante más difícil que juego base. Bastante, bastante más difícil que juego base. ¿Pero esto qué es? ¡El archivo de las tormentas! Enemigo, 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 enemigo. Claro, los pájaros han mil libros. No hay nada, no hay nada. Tengo más antes. No hay cuanto. La acabo de liar. Si, la acabo de liar. La acabo de liar. Si, la acabo de liar. Si, la acabo de liar. La madre que los parió. La tierra tembló. ¿Todo esto es fruto de mi imaginación? Todas estas cosas sin sentido en tu cabeza. ¿Estás luchando contra mi imaginación? Si, la acabo de liar. Si, la acabo de liar. No, no, es que aquí no puedo luchar tanto. Me queda luz. Vale, avanzo. Avanzo. Buah. Avanzo, sigo avanzando. Espérate. ¿Es antes de entrar? ¿O después? Bien. 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 Vamos bien. Menos mal. Vale, desde aquí el despertador número 7. Espérate. Espérate. Espérate que... Espérate. Vivo de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Exigencia. Pasé. ¿Qué tal? Loelect how se cayó. Gracias. Entrarme en el coche, tío Entrarme en el coche, me cago en su puta madre Por poner un coche ahí, tío Entrarme en el coche Me cago en su puta madre, tío Ay, qué rap, me acaba de dar mucha rabia esto Nah, eso seguro que llama... Puta rabia, tío Que putísima rabia, tío Nah, me he montado en el coche No, 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 no No, no, no No, no No, no, no 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 Ya le iba a pegar un golpe al micro Barry, cállate Cállate, Barry Por favor Porque eres un tío muy complicado y no hay quien te entienda Cierra el pico, pero digo que... Barry, cállate Barry, cállate Nada, tendría que haber puesto en modo fácil Toma Stunlock Toma Stunlock Voy a la escopeta, pero vamos No me gusta la chimaza, tío, pero... Es que me he montado en un coche sin querer Si me he quedado aquí, no puede hacer No me gusta la major ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece genial que aparezcáis... Directamente pegando, o sea, es súper justo, es súper mega ultra justo la verdad. Gracias por ir. Que ahora si me puedas pegar... Te prego, compre quien te entienda, eh. Segundo coche. Que se es... Que si yo os he perdido a este juego, ¡ven aqui, hijo de la gran puta! ¡Que no lo he perdido! ¡Que si ahora estáis perteneñando un avión, este juego ha pegado. ¡Que no lo he perdido! ¡Que no lo he perdido! ¡Que hay que perdido! ¿Que se puede ver? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, sí, venga, tío. ¿Tú de dónde sales? Ah, había otra puerta. Hostia, como no me cuenta el logro. De no utilizar coches, porque me he montado sin querer en uno. Perdón por tiltearme, gente. Yo no suelo tiltearme. Bueno, primero es con Alan Wake. Pero, uff. Uff. Se va. Me voy a parar hasta el vídeo. Cuando la primera vez que lo jugué, me ponía en gala, pensaba que era que tenía una bengala. Logro. La copia de episodio 1 se cruzó en vehículo. Retirada de carnet. Por Dios santo, bendito. Yo creo que el logro se lo estaba pensando, ¿eh? Vale, vale, vale. Me lo merezco. O sea, no me jodáis. Me lo merezco completamente. O sea, entiendo el que no me dice el logro de no pasármelo a la primera. Hostia, lo entiendo. Pero sería muy injusto que no me dieras por eso. ¿Recuerda? ¿Qué pretendes? Este veo a mi lado de la cama. Oh, qué alegria, amada, que me salga de ese logro, ¿eh? Os lo juro. Vale, que ya queda poquito. Nos queda solamente un cartón y tres despertadores. Va. Vale, por aquí no hay. Así que la señal de GPS. Yo me voy para el lago, esa la vida es el pijo. Había caído en la tromba, rodeado de enemigos. Hoy no tenía ni idea. Uf. Estoy tan cansado de ti. Anda que yo... Maldición. Ven aquí. Cuando es normal, me parece el modo pesadilla con la punta de la polla. Y me está costando el... Me haría bien la de alta resistencia. Me haría bien, muy bien, el de alta resistencia. Vale, es por aquí. Vale, está por aquí. Y el despertador. ¿Qué vamos? Lo siguiente lo que son, son juegos de... Las noches de levantar. ¿Por aquí? Ahí al fondo. Vale. Perdón por el tilteo, ¿eh? Me sabe muy mal. O sea, yo creo que es la pena que me tilteo tanto en este juego. Ah, mira, el despertador no está aquí también. Es muy largo ese del cedro, no ahorita hay algo. Espera, espera, espera. O sea, él le ha pasado de esto, yo no. No, no. No paso de esto, vamos, ni de fly. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? No. ¿Dónde está? 4 escopetazos aguanta el calega pero está hecho de adamantium el lo menos vale, el siguiente día los dos son logros vamos con un pedazo de luz 234 enemigos pero eso sí Karen muere de dos las bales de tres no ha venido ninguno por aquí si me ven y a recta me da igual no ha venido no ha venido yo no me considero malo este juego os lo juro que no me considero malo para que me cueste en ciertos momentos esto es de esta manera no estás aquí bueno, está claro que sigo con alergia ¿lo ves? alergia 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 no tenemos mucha emulción de nada o sea nos vamos mal pero nos vamos no 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 ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Me parece genial! No lo entiendo, tío. Lo juro que no lo entiendo. Que haya cuatro explosiones de estas y que no se mueran. Vale, la última es aquí. Logro, compañero de cartón. Todos los modelos. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Calla! 2, 3, 4, 5, 6, 6 De 5 a 6 El último ya está más para adelante Y con eso nos faltará llegar a la batalla final en menos de un minuto y 30 segundos Que no sé cómo será El de todos los modelos de cartón lo tenemos Me tocará hacerme una run solo, tío Ay, sin morir Eh, despertadores y la señal nos quedará un logro Dos He pensado, digo, va, sin morir lo conseguimos La polla Estamos dentro sin morir La musiquita es esta, eh Hey, cariño Ven aquí Tengo algo para ti Tenía que confiar en que Alice estuviera bien No sabía lo que le había sucedido después de dejar el lugar oscuro ¿Sí? ¿Eres tú? Eh, no te muevas Así estás fenomenal ¿Ah, sí? Sí, pero sonríe un poco más No te has pasado Tienes que parecer misterioso Un tipo duro Ya sabes que a la gente le encantan los malotes Es que no soy un malote Venga, hombre Escribe sobre cosas Depende de cómo les ponga No te gusta pensar que las conoces bien En este libro matas a Casey Tienes que transmitir algo de, de asesino Ah, esa está bien Hazlo otra vez Este es más scratch Pero tengo pinta Mira que al principio no me convencía la barba Pero me equivocaba Te queda muy bien Se deja mucha barba O sea, la barba Creo que hemos acabado Menos mal Quiero quitarme esta barba La barba es scratch Parece que estamos contentos Es lo que tenemos los malotes Scratch se ha apoyado Eso fue cuando aún trabajaba Cuando me sentía como un verdadero escritor No como un fraude Era un buen recuerdo Ojalá no lo hubiera visto Vale, aquí estoy escuchando el último Vale, ¿dónde está el último? Aquí Vale, así ya tenemos el último logro Logro desbloqueado Tic-tac Tenemos los 10 cofres ocultos O sea, los 10 despertadores ocultos No sé por qué hay 10 despertadores Pero bueno Todo el mundo odia a los despertadores Vale, si ya puedo pagarlo Estamos en casa Parece que parece que es mi perro roncando Está cambiada Míralo Alan, lo has conseguido Esta zona del lugar oscuro Está más tranquila Al menos de momento Aquí podremos hablar Pero no tengo mucho tiempo Vale, vale, sí, sí Sane ¿Cómo salgo de aquí? Es a lo que te enfrentas ¿Eres tú incluso mientras hablamos? La oscuridad Viene Se lo había llevado En el BBC de American Nightmare Está en inglés Cobre de América No, estoy aquí Seguir ese no soy yo Ni dos más que Yo qué sé Un eco Una alucinación La presencia oscura La presencia oscura no está detrás Eres tú quien hace que ocurra Estás atrapado en tus pesadillas Luchas contra ti Wade no lo entendía No podría lograrlo A mí me ha destacado más Y va a demostrarle una marea de oscura Que ya estaba llenando Ya estaba llenando ¡Cóllate! ¡No! ¡No a la ni deves! ¡Sane se había ido! Arrebatado por la locura creciente Wade podía sentir la presión taladrando su mente La oscuridad no estaba tan mal Estaba dentro de él Podía sentirla ¡Ay qué mal rollo lo de las bocas! ¡Pero los ojos! Era tan difícil pensar Era incapaz de hacerlo con sentido No podía Quería dejarse llevar Dejar de pensar Seguir sin más Destruir los televisores Vale Será la batalla final Vamos Desde cuando yo estoy detrás O sea En qué momento Yo he tenido eso detrás de mí Estoy muy atrás ¡Ay de verdad! Fuera Madre mía Como está Siemens Fue de mi madre también ¿Qué querés que te diga? No tengo Es que no tengo nada más Tengo lanzabingalas Fue de mi casa Donde siquiera tengo Fue de mi casa Una vez No tengo nada A ver si estoy con otra pared Que queráis o no Me guardo un poco Olgo ha hecho fácil Es flipante Como te lo han dejado Otro detallito De Esta gente sabe cosas ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? A ver Llegará un momento Que lo tendrá más objeto A ver si es el santo bendito Y hace El problema es que No veo Que en ningún momento ¿Veis? ¿Veis? Es que en ningún momento Me hace esto Cuando ahí viene gente Fuera Fuera No mal Tío Juego que pensaba que me moría No vengala No vengala No vengala No vengala No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.